¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Va! Te va a hacer una explicación según los tiempos históricos si quieres tomar videos según los tiempos históricos este La reta viene padeciendo una transformación cada 25 mil años y esos 25 mil años se dividen en 12 casas zodiacales, que son las casas zodiacales que conocemos nosotros, nada más que en el caso del ciclo solisticio universal se marca el reloj del tiempo desde las 12, que no está aquí anotado, hasta cumplirse 25 mil años. Y ahorita estamos en el primer cuarto del término de un ciclo de 25 mil y tenemos la barca de Ra representada por Jesucristo. En esta barca Ra cruza el cielo del este a oeste conforme el sol sale en el horizonte del este y se pone en el horizonte del oeste en un día normal. Y el ojo de Oro significa el ojo que todo lo ve. El siguiente signo es el Omicron. El Omicron significa el portal del tiempo. Este es un signo nuevo que viene a darse a conocer en el momento de la creación de la bomba atómica. Y aquí pues tenemos un sujeto que nosotros lo vemos dentro de la cabala como el próximo sucesión presidencial que todo mundo le apuesta a Morena y nosotros lo vemos en la cabala de que si efectivamente el tiempo del Omicron así lo ha determinado en la cabala. Él sale como el mago y el mago en la cabala tiene la facultad de hacer que el destino sea en cierta forma transformado con todos los signos ya alineados. Oye, ¿por qué lo pintaste aquí en el poste? Porque ahorita tenemos una creciente en la luna que está saliendo de este a oeste y este signo obviamente se lo estamos dedicando al espejo lunar. Sí, porque acá ven. Acá tenemos otro signo específicamente este que es un signo que yo he descubierto que me fue de alguna manera revelado. Es el mismo signo del Omicron nada más que con cuatro lunas. Es el Omicron y cada punto es una luna. Ahora lo podemos representar como luna o un centro solar. ¿Y esto qué significa eso? En este caso sería, bueno esto es un chiquito, pero en este caso es el símbolo de Nun y según la teoría o la Biblia egipcia que tiene data de más de 5 mil años, se habla de que Nun llevaba a Tum dentro del vientre de Nun y Nun se refleja como una constelación serpentina. ¿Es parte de los Anunnaki o tiene que ver algo con eso? Posiblemente está muy bien relacionado porque a partir de Nun se dieron las especies reptiloides porque, sí, Nun en su sangre es una sangre de serpiente dragónica. Eso es. Oye, prácticamente un poquito del ritual que hiciste aquí. ¿Qué onda? Bueno, este es un ritual poco conocido. Realmente es un ritual de transmutación o de transformación en el cual el individuo está quemando sus karmas, ¿verdad? Según los símbolos de sigilio, representan a una deidad. Entonces, lo que se pretende es que en el momento en que se está caminando sobre el fuego, estamos quemando los karmas de vidas pasadas y dándole una anticipación a un nuevo porvenir en nuestras vidas. Y es de manera individual. Una esfera que en la Kabbalah se interpreta como el ritual de la espada y de la serpiente. Ok. Es el ritual de la espada. Nada más que aquí no contamos con espadas, ¿verdad? Solamente lo hicimos serpentinamente como se me fue enseñado y eso es todo. Eso es. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Betancourt. Ramón Betancourt. Ramón Betancourt.